Puesta en escena, buscar el plato exacto, organizar los productos alimenticios, empezar a crear el sabor y la esencia de un plato gourmet que debe estar acompañado con la ornamentación de la mesa en una casi pequeña mezcla entre lo estético y el sabor. Son parte de la comida de alta gama que en Calama, este 29 de septiembre, usted podrá disfrutar en el Parque Loa. Hola, sí, dejamos a todos invitados para este sábado que vamos a celebrar el Día Mundial del Turismo con una expo gastronómica. Se va a realizar el sábado, como bien digo, en el Parque Loa, desde las 10 y media hasta las 7 de la tarde vamos a estar con expositores de distintos países, van a ver full truck, va a ver patio comida, para que puedan venir a degustar y a ser parte de esta celebración. Serán más de 25 locales de food truck que estarán dispuestos en el espacio del parque y donde la comunidad de Calama podrá degustar productos de las zonas, hibridizados con preparaciones que quieren mostrar que el turismo y la gastronomía viven en Calama. Va a haber un stand de comida chilena, va a haber uno de peruana, va a haber colombiana y boliviana. Y también van a haber sándwiches, chanticuchos, va a haber un stand de helados tailandeses también, bueno, va a haber café de especialización, así que va a haber bastantes cosas novedosas y entretenidas para que la gente pueda disfrutar. Van a haber full truck donde hacen sándwiches con distintos ingredientes, de manera súper innovadora y súper entretenida, así que están todos invitados. Actividad es marcada en el Día Mundial del Turismo que se celebra a nivel global el 27 de septiembre desde el año 1979 y fue establecido por la ONU con el propósito de concientizar a las comunidades del mundo sobre la importancia del turismo sustentable.